Estamos vacunando ya en 77 municipios del Estado y el día de hoy iniciamos en 30 municipios más, como es el caso de Chalco. Esto nos va a permitir que durante esta semana, hacia el final de la semana, tendremos vacunados a la mayoría de los adultos mayores del Estado de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.